Debe haber una puerta que se abra con todas las llaves Un pasado que se ha emborrachado en todos los bares Debe haber esperanzas que nunca se dieron al hombre Una muerte de amor que camina sobre cada nombre Debe haber una playa sin tiempo que busca su mar Un testigo que sepa contarnos de la eternidad Debe haber una boca en la punta de los sentimientos Un silencio que sepa decir las palabras a tiempo Debe haber un lugar en el cuerpo Un lugar donde espere la piel Un adiós que provoque un encuentro En tiempos de Babel Debe haber un lugar en el cuerpo Un lugar donde espere la piel Un adiós que provoque un encuentro En tiempos de Babel Debe haber hacia adentro lugares que son espejismos Una voz que nos diga que siempre no somos los mismos Debe haber solitarios deseos Debe haber solitarios deseos que avancen sin paso Una parte del cuerpo que nunca se exponga al abrazo Debe haber una forma que te una conmigo al destino Aunque nos recorrieron por sangre distintos caminos Debe haber un instante que explote como una caricia Un pedazo de historia que caiga si se hace justicia Debe haber un lugar en el cuerpo Un lugar donde espere la piel Un adiós que provoque un encuentro En tiempos de Babel Debe haber un lugar en el cuerpo Un lugar donde espere la piel Un adiós que provoque un encuentro En tiempos de Babel Un adiós que provoque un encuentro 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 Un adiós que provoque un encuentro